Música 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 Esto es creer Yo voy a amarte Yo voy a amarte Mi pieza entera el universo hasta amarte Porque yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte Lámonos arriba 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 Sube tu mano Lámonos arriba Vámonos arriba Lámonos arriba 4, 3, 2, 1 Partido del Galáctico Partido del Galáctico Comienzo a flotar, no hay gravedad Si no te miro me falta los tígueros Por el cielo sube el ancho, marrarte Yo te trengo la luna, por el hoy voy a ser Tu marciano ideal Yo por este lado Desde el anemón, hasta el infinito y marca Súbete al cohete para amarte Porque tú me tienes sin ti